¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, tú! ¡Se ha comprado barro! ¡Se ha comprado barro, señores! Aquí lo comercializan. ¡Vamos, tú! ¡Vamos! 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 La Kitty Store no la encuentro. Saca la guía. No tengo la guía de la Kitty. Son las 5 de la tarde ¡Gracias! 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 Están todas muy locas, ya con muy poca ropa, el chuke está muy salido, yo veo a las japonesitas que el chuke está muy salido, las colegialas, no sé dónde están los colegios aquí la verdad porque las mcdonalds, me lo pone aquí, me lo ha puesto en la boca, el papel casi, el chupacabra del papel me lo pone en la boca, ¿sabes?